Bien esto, bien esto, pues espero que recuerden que nosotros iniciamos este canal con un proyecto de Pokémon GO en el cual subíamos videos de coordenadas, de aplicaciones, de cualquier cosita que sea de Pokémon GO y bueno hoy les traemos 10 coordenadas de Pokémon GO para todos ustedes si recuerdan alguno que otro video del pasado, pues no olviden comentarlo y les voy a regalar que son las personas que han seguido fieles en este canal sin más que decir, vamos con estas 10 coordenadas para todos ustedes espero que les encante, les guste, deja tu hermoso like y antes de comenzar, importantes rápidamente, el sábado, cada sábado vamos a estar trayendo video de Pokémon GO sea de lo que sea, vamos a estar subiendo un video de Pokémon GO para que ustedes quieran estar cada sábado, aquí vamos a tener un video de Pokémon GO y la segunda cosa es que yo no voy a estar diciendo que usen o no usen cada quien es responsable si usa Fly o no usa Fly, ¿vale? porque ha habido muchos baneos y hasta yo he pasado a perder una cuenta entonces evitemos este tipo de cositas, yo no incito a que usen algún tipo de Fly solamente les doy el contenido, ustedes saben si lo usan o no, ¿vale? así que eso es todo lo que quería decir, vamos con las coordenadas y bien, hace muchísimo tiempo que no subíamos un video de estos, ¿vale? pero hoy tenemos 10 coordenadas que ya las tenemos de este lado primer coordenada, París, estamos en París, de hecho es un buen lugar tú dirás, estamos en el 2024 y me estás trayendo estas coordenadas pues la verdad es que sí, tiene mucho que no juego Pokémon GO, también quiero aclararlo y son lugares que me he encontrado al alrededor recuerden que yo tampoco ya lo sé Fly, perdí una cuenta esta es otra cuenta secundaria que ya casi llegamos a nivel 36 pero con lo que llevamos esta cuenta yo creo que va muy bien va muy bien, vamos enfocados, vamos super bien entonces, lugar preferido sí, es muy bonito, muy hermoso porque tenemos spawn de Pokémon es algo muy importante que tenemos que aclarar porque recuerden, si no están enterados o si son personas nuevas en este mundo de los parques, pues anidan Pokémones y siguen haciéndolo hasta la fecha del día de hoy, del 2024 pues bueno, siguen anidando Pokémones en este caso, ahorita tenemos Nido de Dolce que es un Pokémon muy hermoso, muy bonito y puede sacar su opción Shiny cada mes se van actualizando los Nidos eso es lo que tenía entendido si alguien sabe, déjenos en los comentarios recuerden que estamos actualizados pero para que nosotros sepamos lo más importante es que tiene Poképaradas Poképaradas tiene regulares mira, que puedes encontrar 1, 2, 3 por allá 1, 2, 3 por acá y lo que me gusta es el spawn de los Pokémones que puedes disfrutar un poquito por este lado cosa muy importante que aclarar es que los Community Day de seguro te hace llenar bien hermoso porque si ya estás cansado de los mismos lugares bueno, este lugar es recomendadísimo para ti ahora, también mencionar que los parques obviamente, pues podrás encontrar variedades de cosas y podrías tener la suerte de encontrar algún Shiny de los que no anidan entonces, muy buena opción para ti además que tiene uno que otro gimnasio que puedes ir ahí bajando por si te interesa, ¿vale? nos vamos al Paseo de los Tigres en Granada, España una coordinada que yo cuando vi me saqué de onda porque dije, oh, chulada bueno, chulada vamos viendo rápidamente las hermosas Poképaradas en este lugar si ya abundan las Poképaradas y lo que tenemos enfrente de Adelantito es un hermoso parque que bueno, podemos ver si hay un Pokémon que anida también tenemos gimnasios de este lado porque va a haber mucha raíz va a haber mucha raíz de este lado para que estos lugares que no los conocían los vuelvan famosos por favor, para que la gente obviamente, pues juegue un poquito más y te das cuenta que hay muchísimas Poképaradas yo no las tengo conocidas porque como ya no ando saltando tanto entonces, pues hay muchísimas coordenadas que no podemos descubrir pero mira, mira, mira es que increíblemente lugar para poder descubrir muchísimas Poképaradas de experiencia XP y bueno, en los eventos esto nos viene muy bien esta coordenada es Granada, España gente coordenada para más rápido Yokohama, Japón no sé cómo se pronuncia pero bueno, les dejo la coordenada ahí abajito es un lugar chulada del lugar me encantaba venir a Yokohama cuando iniciamos en esto de Pokémon Go estoy hablando de cuando salió el juego cuando fuimos por primera vez Fly lugares que más me encantan a mí es Yokohama y es uno de los lugares que yo siempre te he recomendado y que voy a recomendar en algún video y es este lugar que me encanta mucho porque tenemos muchísimo spam de Pokémones recuerden que en Japón son fanáticos de Pokémon entonces cualquier Pokémon vas a poderlo encontrar de este lado eventos spam Poképaradas gimnasios lo mejor de todo es que las raíles siempre están activas en este lugar así que Yokohama me encanta muchísimo además aquí hay un hermoso parquecito y este la parte de acá un pequeño lugar donde más Poképaradas gimnasios como te menciono otro parquecito nidos seguros así que hay lugares donde puedes jugar y este es uno de ellos este es uno de ellos Yokohama ahora siguiente coordenada nos vamos hasta la Roma Italia la Basílica de Di Santa María Roma Italia un lugar que a simple vista yo lo vi y dije bueno no está mal eh Poképaradas por allá Poképaradas por acá un tangela que no nos deja ver pero no mira es que en serio hay gimnasios por de todo lado y obviamente Poképaradas llenas de XP y llenas de obviamente mucha experiencia entonces nos van a ir muy bien para subir la cuenta ahorita que somos 35 si tú eres una cuenta muy baja yo creo que te va a convenir en estos lugares para que vayas subiendo una cuenta esto es Roma Italia para ti vámonos a la que sigue Park Victoria es un parque Victoria en Australia Australia perdón pero este es un parque otro parque me vas a decir que otro parque este parque mucha gente lo ha de conocer antes no había nada la verdad pero ahora pues ya le han puesto una que otra parada la verdad es que se ve muy genial se ve muy hermoso gimnasio por allá gimnasio por acá me gusta este lugar porque puede haber una sensación de que puede salir algo grandioso no lo sé podremos descubrirlo pues quién sabe tal vez por lo menos yo les puedo decir que y les puedo garantizar este lugar es muy bueno para venir a parmear solamente vengan con muchas pokebolas porque yo creo que aquí las pokebolas sí pues nos van a hacer un poco falta vale así que tu habilidad de encontrar un shiny sí va a haber del 1 al 10 te garantizo que vas a tener un 8% de que vaya a salir un shiny seguro ya que por ejemplo aquí está este que está nirando pero si cambia y vuelve otro shiny mejor pues la verdad es que vas a encontrar uno mejor aunque también vas a poder tener caramelitos extra por si acaso vale el parque es infinito me gustaría mostrárselos y este parque es muy infinito porque es todo esto en el mapa la verdad sí rodea muchísimas cosas y hay poquitas pokeparadas pero a lo largo de todo el ¿cómo se llama? el parque entonces eso quiere decir que si vas caminando una parada por acá otra por acá otra por acá vas caminando experiencia 100% recomendada así que este lugar 10 de 10 así que tienes que venir a este lugar si has ido a ese lugar por favor déjalo ahí en los comentarios ¿vale? Dusseldur Alemania ahora nos vamos hasta Alemania un lugar que también me ha gustado porque tiene variedad otro parquecito por allá pero vamos empezando bien parquecito por allá porque paradas mira que viene viendo mucho de todo lado estamos en el 2024 eso aclarado muy bien estamos en el 2024 un año en el cual pues ya Pokémon Go ya no es el Pokémon Go de antes entonces ahora ya hay más paradas ya hay más Ignacio y tal ¿no? pero lugares que no son tan normales de los que te da pejechar por ejemplo aquí en favoritos Rutas Calientes te dan los normales lo que sería Pierre Nueva York el Perú pues te dan los mismos ¿no? Sevilla te da España Budapet son los mismos lugares de siempre entonces estos lugares son un poquito más diferentes si quieres salir de lo normalito quieres venirte a capturar algún Pokémon por acá a pasarte un evento de este lado y ganar sobre todo experiencia en poque paradas nuevas pues este lugar es increíble y muy bueno para ti spam pues vas a poder encontrar lo normal cuando hay eventos pues obviamente vas a salir mucho así que te recomiendo que vengas actives un huevo fuerte a girar todas las paradas y listo ¿vale? ahora vámonos directamente a Barcelona España este es un parque aclarando de todo lo que dijimos de Jeorio España y un lugar que todos conocemos bueno este es un lugar que está cerca de donde nos pero mira es que está bonito el lugar tienes acá gimnasios tienes paradas tienes de todo un poco mira ahí hay más paradas el spam super chetado la verdad es que nos viene muy bien yo no voy a girar esto porque nos vamos totalmente al infierno como la otra cuenta bueno pero hay muchos spam muchos porque paradas y sobre todo aquí sí sí te van a llenar los gimnasios te van a estar peleando a cada rato agarrando hacia los chingazos y bueno aquí va a haber un poco más de raíz ¿vale? si sigues caminando vas a poder llegar a lo que sería el otro lugar donde es el más famoso que es más o menos este pero mira es que sin vista ya estamos aquí tan solo en esta parque de acá mira hipnóstico y allá llegamos a más y hay spam de todo así que muy buen lugar para ti ¿vale? Milan Italia en Galleria Victoria esto es un lugar que también tiene muchas paradas mira están cortitas para que no te vayas que no quieres caminar tanto bueno ahí te pones en un lugar por ejemplo acá y puedes parmear un chingo de cosas pokemones te van a servir de amadres si hay evento ya sabes que activan totalmente las porque paradas con cebito y ya sin necesidad de más aquí tienes mucho spam y muchas posibilidades de encontrar cualquier cosita me gusta esa calle ojalá que aquí en México hubiera lugares así como estos pero no hay eso jugado legal no hay casi lugares con tantas porque paradas como este así que pues si eres de México y sabes lugares chidos por favor déjalo en los comentarios para hacer un videito obviamente los créditos van a ir hacia ti pero para que la gente sepa de estas coordenadas que este lugar me encanta muchísimo además que los Pidgeys pues obviamente nos recuerdan al pasado así que bueno este es un lugar super genial muy lleno de pokeparadas me gustaría enseñártelo con el mapa pero mira papaya de Celaya muy lleno de lugares muy lleno de lugares ahí está no enfoca bien no enfoca bien pero ahí está enfoca ahí está mira es que luego dicen que estoy jugando en la computadora jamás se va a poder hacer esto entonces lugar hermoso sí lugar hermoso eso esto es obviamente Milán Italia nos vamos a Santiago Manila Filipinas vamos a Santiago Filipinas que obviamente pues este lugar no lo sabía yo la verdad yo lo desconocía me gustó mucho por el parque que está aquí adelantito las pokeparadas también abundan muchísimo en esta parte de aquí en la parte de allá enfrente muchísimas cosas que hay aquí mira en todo este en todo este juego entonces podrás disfrutarlo vas a poder pasear incursiones ya te das cuenta que si hay incursiones ahora que se llenen pues solamente creo que en eventos podríamos descubrir si se llenan sí o sí por ahora estamos con un que no tiene gente no tiene gente pero en los eventos yo creo que se llenará por ahora solamente te la traigo para que vengas disfrutes de todas las paradas del spam y de este hermoso parquecito que me trae recuerdos de Santiago de Chile bueno este lugar es muy hermoso verdad y por último una coordenada que ya muy usada por muchos muy usada por pocos pero fantástica para mí que yo aquí ando jugando o sea que yo tengo porque esto es parque y virapuera San Pablo Brasil bueno esta coordenada me encantó muchísimo tal vez muchos la conozcan como menciono tal vez muchos no la conozcan yo espero que si no la conoces te des una oportunidad en este lugar yo me vine a pasar un rato por acá y ando jugando ahorita que ando cediendo la cuenta en este lugar así que si vas a jugar pues quédate en un solo lugar eso es una recomendación que si os tengo que dar porque luego andan saltando como chapulines y la verdad eso es una ocasión de que los baneen díganmelo a mí que ya me nos quitaron una cuenta aunque yo desconozco el por qué nos quitaron la cuenta oh me quedo ahí un poco estipado porque yo ya no saltaba es más yo ya ni jugaba entonces me saqué de onda un poquito del por qué nos quitaron la cuenta pero a final de cuentas pues ya tenemos esta cuenta pues ojalá y nos devuelvan en algún momento dejen pasar unos años y les regresarán su cuenta tranquilamente por ahora Sao Pablo Brasil una coordenada muy genial gimnasios se llenan bueno la raíz se llenan super bien los gimnasios a cada rato se están peleando apenas gané 20 pesitos porque no me estaban peleando a cada rato este porque paradas pues no te vas a quejar porque bolas no te vas a quejar y cualquier cosita pues no te vas a poder quejar porque el spam es brutal aquí Chinese desconozco la posibilidad de algún shiny y es que sale pero bueno es que pues la verdad es que está muy bien tenemos ahorita Aninkada que es el protagonista de este parque porque desde toda la bueno de toda esta parada que está jugando pues me ha estado saliendo entonces significa que es protagonista de estar aquí así que amigos estas son todas las coordenadas más que decir yo los dejo con este hermoso videos y bueno recordándoles que cada saballito pues vamos a estar creyendo algún videito de Pokémon GO y si te es útil pues obviamente ya de tu hermoso like suscríbete al canal recomienda los videos y como te digo hermano deja tu comentario para poder salir en el próximo video así que chavales sin más que decir hasta la próxima y así que disfruten de todo esta maravilla de Pokémon GO